Hola Vale Vamos a matar A este gambón Pero vamos a hacer guay ¿Y cómo es guay? Jurado en todo lado Bendición del árbol, Aureo Y me tengo que poner Una mierda más de estas Pero bueno, de momento Me he puesto eso, que ya es algo ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ah! Muy rápido Tres Oh no Me he equivocado Muy rápido Me falta saber Cuales son los ataques seguros Para todo, tío Es que siempre cae un... Siempre cae un rayo luego, tío Es de esquivar dos veces ¡Ay no! Pensaba... No sabía que era ese ataque Joder Joder Hay que saltar Hay que saltar ahí Ya no me queda magia Porque he sido tonto y le he gastado No, es que no hay hueco para darle un golpe fuerte Siempre hay una interposición Por poco a la que sea Pero bueno, ha sido un buen try, la verdad Estoy contento Si no me hubiera equivocado con eso Ha sido un buen try Voy a hacer... Me pongo una más de magia No lo sé No sé Si ponerme una más De magia Yo creo que debería Porque empezamos perdiendo una Solo por... Ah... No... Hay que apartarse de él Como me joder, tío No haya hueco para pegar, eh No, vale Hostia Mal no, pero... Ahí no me queda magia Joder Esto ha sido muy mal try Muy, muy, muy malo Jaja Yo confío en lo de... O sea, estoy usando bendiciones Estoy usando cosas, eh Quiero decir, algo que normal no hacía Estoy usando cosas Pero, joder Anyway No, no, no Golpe fuerte no puedo dar, tío Y eso Hostia, estoy yendo en una mano Tío se es que después de un ataque viene otro, tío son dos seguidos, haga lo que haga ves, es que mal me ha cogido en serio me ha cogido en serio anda ya te voy a poner esto un poco más para acá porque me hago así y se me deja de ver ha sido un muy buen try ha sido un muy buen try lo estoy pillando ya no, es esta joder, no aquí no puedo castigar no, muy pronto no, muy tarde no, dos, tres no, muy pronto No, mala posición Muerto Me he cancerrado Tendría que haberle sobrepasado Y no le he sobrepasado Bueno, vale, va Tengo que hacer muchas cosas Tiene que ser Voto Bendición Médica Entramos Vial Cambiamos Aquí No le he puesto a dos manos Nada, imposible No se puede hacer ataques fuertes Bueno, al mordisco ¿Cómo que se ha esquivado? Hermano Chico Merecidísimo El mordisco es el único que puedo castigar con mucha seguridad, con un fuerte Todo lo demás Todo lo demás me explota en la cara, tío Es el primer boss Yo es que no saco de ahí Es el primer boss Con todo lo que queda después Es el primero Me hace lo que me hace Ah, vale Entonces Juramento Bendición del árbol Médica Cruzamos Arma dos manos No le he puesto a dos manos Hostia Joder, y estaba súper cerca O sea que tampoco es 100% seguro ¡Qué rápido es! Oh no Es muy tarde No Joder No, salto No Estoy acostumbrado al salto No Muy rápido Voy a poner Solo una Solo una Solo uno de Magia Y dos de curación Aunque me ha empatado Veo que los voy a quitar todos No sé si ponerme Protección de rayo No sé Vamos a dejarlo así Eh Viales Cargas Vamos a dejar solo uno Porque no me da tampoco Para gastar un montón De De golpes De estos Te No 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 Chagад No 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 ¡Gracias! ¡No! Estoy en muy mala posición Se puede rodar el rayo, pero... Se puede... Poderse se puede rodar, pero... O sea, cuando hace el giro es que me ha pillado una esquina, tío Pero bueno, la primera fase la estamos doblegando bastante bien O sea... Falta sinopsis Pero si somos muy rápidos en la primera, más tiempo tendremos de las bendiciones ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¡Uh, no! Me salvé Me salvé, pero porque esto tiene poco rango ¡Qué susto! Por un momento pensé que le había hecho Stagger ¡Oh, en serio! Este ataque no lo hace mucho Pues es fácil de rodar, en realidad No sé qué hago Pero no aprendo, tío Me he dado cuenta Me he dado cuenta, me he quedado sin magia, tío Mínimo una de magia Los viales es lo ideal ¡Ay, no! Pensaba que era... ¡Uh! ¡Qué bueno! Ese ataque también es castigable Y eso no debería haberme dado, la verdad Ese si lo hago bien es castigable Si ese lo hago bien ¡Uy! Creo que todo está el músico un poco alta Lo acabo de bajar Bastante posible que estuviera alta Anyway Here's Wonderwall Vale El orden de las cosas importa Quiero decir, me puedo tomar esta mierda primero Suponiendo que aguanta menos Aguanta más Ay, no me he cambiado la... El vial Es que dos seguidos, chico Se va para el mando Ha sido full mando, eh No ha tenido que ver con... Pero sí, esos son los dos ataques que puedes castigar con un golpe El resto, no Vale, viales, 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 viales Yo creo que me quedan como dos horas hasta la hora de la partida de umbra Yo creo que en dos horas me lo hago, tío Dos horas full león Yo creo que me lo hago Vale, al final como estábamos antes Vamos Ah, vale Golden bow This shit This shit This shit This shit This shit Y este tiene un delay Cuando otros no lo tienen Fallo Fallo Fallo, tío Hay que tirarlo más tarde No, ese no lo puedo fallar Es impresionante que no le haga stagger jamás Oye Encima el cabrón te marca cuando tienes que girar Que es cuando hace el mordidito Cuando hace el mordidito No, es que tienes que girar Es que tienes que rodar Si no ruedas te pega el rayo, tío Oh, más el delay del golpe ese No, el delay del golpe ese otra vez Voy a coger literal la peor El peor momento para tirarle el dorado No Me salvé Bueno, más o menos controlamos rango Controlamos rango Ahora Ay, que esto hace eso La peor posición, eh No Vale No pasa nada Sin miedo Ah, no se ve que cambiaba Oh Lo ha hecho en mitad del vuelo Impresionante Es verdad Es verdad que la última fase cambia de elemento en mitad de ataque ¿Cómo le voy a dar cambiando de elemento en mitad de ataque? Es que no lo concibo O sea, los patrones se hacen inconsistente Ya no hay patrón El patrón es ataque tras ataque tras ataque tras ataque Ya no hay consistencia en eso Jesús, tío Voto Bendición Entramos No debería haber entrado todavía Vial Mano Uno Dos Y ahora Y lo podría haber dado ahí Esa es la rápida No Esa es la de delay Voy a morir Porque me he equivocado una vez Me he equivocado Con uno de los golpes Ya no me he podido Ya no he visto dónde curarme Ah, fuck Fuck, 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 fuck Ni, 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 ni Ni, 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 ni Podría ir a por más Movidas de estas Pero yo que sé Voy a quitarme Va a ser aún más eficientes No en daño ni nada de eso Eso no Pero Voy a quitarme Las tres del crucible A ver, podría tomarme esto Pero Realmente ¿Para qué? No Vale Bueno, sí, bien No le veo, tío Vale, ahora Oh, que fallo, tío No Ni siquiera le he dado Un pasito más y le daba, eh Esto podría haberse hecho mejor Sin arriesgar tanto La hostia No Me he tomado la médica O sea, me he metido el azul Alguien me explica cuándo le pego Me he pegado el ataque Me he pegado el ataque Ahí era un fuerte Y ni siquiera porque cuando está en hielo Ahí genera hielo alrededor Y cuando cae No le puedo pegar el fuerte Es que son tantas microcosas para memorizar Son tantas microgestiones Tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que ese ataque no tiene tanto delay en la primera fase, ¿eh? Le añade delay. No puedo, no puedo. Tienes que rodar. Hostia, qué corto ha sido, ¿no? Qué puta mierda. Joder, ¿en serio me ha dado? ¿En serio me ha dado eso? Si es mordisco, ruedas cae y ya está, no tiene más. El problema es el hielo. ¡Uuuuuh! El boss mola un montón, o sea, es una pasada de boss, pero ¡guau! Es que no, es que estoy bloqueado. O sea, estoy completamente estampado contra él. Esto lo tengo que ver primero la médica. Es un fallo. Hostia, pero... Qué rápido ha venido eso, ¿eh? Me ha cogido. Ah, perfecto. No estoy de acuerdo con lo que me ha cogido, en absoluto, ¿eh? La verdad. Que me muero a 10 diales de vida, tío. Es que... Eso que ya voy bendito y con re-historia y saca flush. No, pues... Anyway... ¡Gracias! ¡Joder! ¡No! Me dio segundito, tío Y me he tomado el azul Mátame O sea... Me tomo el azul, tío Que son demasiadas cosas en la cabeza Demasiadas cosas Son demasiados inputs En pocos segundos Médica Voto Bendición Restauramos Cruzamos Fijamos Dos manos ¡No! Ese tercer golpe no lo he visto, tío Tercer golpe Tercer golpe Tercer golpe con delay Y guardo de cabeza Venga Ahora me enquisto en la primera fase, tío Por favor Desde luego es jodido, eh No, primero Médica Voto Voto Médica Entramos Fijamos Dos manos No sé cómo me da eso 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 El lag, no sé por qué está habiendo lag ahora Es que no le puedo dar O sea, si no hay un momento En el cual tenga un margen ¿Cómo le voy a dar? O sea, tengo que rodar tres veces No sé ni dónde está No estoy sin magia Me cago en todo Me come En cuanto me pierdo un poco Olvídate Puto león Si no me cogen y me dicen Si no te lo pasas a la siguiente Mueres Me pica a la nariz No te lo pasas a la nariz No te lo pasas a la nariz El rápido Y el tercero Y el empuje Madre mía, chaval Lo que me ha hecho aquí Lo que ha querido, vamos Aquí hay que avanzar un poco siempre Ay, qué lento he sido No puede ser, tío No pensaba que iba a transformarse ya Fallo Ah, pues no 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 te creo No, que se hace así O sea, no puede ser Que genere hielo En el lugar Donde ruedas Sí, estoy viviendo Necesito curarme Bueno, dame lo que quieras Vale, no me deja curarme Vale, no me deja curarme No esperaba ese. Pues ya no me queda nada. O sea, ¿hacia dónde tengo que rodar para que no me dé el hielo? A ver, yo ruedo siempre hacia él. Después me tendré que rodar alejándome de él. Porque siempre ruedo hacia él. Pero para poder pegarle, claro. Entonces no le pego. En el hielo no le pego. Vale. No, primero médica. ¿Me quito de cargar ataques? Yo que sí. Me quito de cargar. Me quito de cargar. Me quito de cargar. Hostia, súper perfecta esta primera fase No sé si soy yo el único que ve Que no hay hueco para atacar O sea, para rodar, a veces O sea, yo no vivo para atacarle Vivo para rodar No, que dices, chicos Por un poquito de Por un pasito Muerte ahí, hombre Es que esa no la puedo aprovechar Con hielo Es así Oh, me ha congelado Ah, me ha esquivado esa Esa necesito impactarla, eh Oh, oh Cuidado Momento crítico, eh No sé cómo no me ha matado eso No sé cómo no me ha matado Eso, chaval All right And this Is Victor Ah, está guapísima Me ha encantado Máscara ritual Con forma de cabeza Una bestia divina Capaz de llevar a cabo Lanza el león Usa los mejores guardianes Esculpidos Ya no responde A sinceras plegarias De la anciana La invocación divina Aumenta la intensidad De las tormentas Así como la fuerza De la destreza Produce el efecto Restaurador De beber un vial De armas sagradas Ojo Ojo Mira, te sube O sea, cuatro Cuatro y cuatro De fuerza y destreza Pero hace que te cures menos Es horrenda, eh Es horrible Leí por ahí Que si vas con la máscara Del león A la vieja de abajo Te decía algo Vamos a ir para abajo All right All right A 17.000 Es que tela, encima Ni siquiera me da ya Para un nivel 17.000 Voy a pillar tres Tres de estas Son 15.000 Vamos a pillar una de 3.000 Me dirían de quedar 3.000 O sea, ahora leemos La cabeza Bueno, ahí tenemos que ir A ver qué nos da La cabeza del león No es nada La de 40 De tal Eh Aquí Eso, que creo que si ibas Con la cabeza del león Te decía algo Para una build de bestia Tiene que venir muy guapo Una build de bestia Rayo o tal Está imbuyendo el arma Está imbuyendo el arma Esos Esos Fale Forgive This old woman For full fear Tis such relief After an eternity Of the mind As a risk By thy gracious Espíritu vigilante Espíritu vigilante Y si ahora me quito La La cachar Invoco un espíritu valendo Sobre el usuario Invoco un espíritu valendo A la cabeza del que la danza El espíritu nunca se deja Demasiado a quien invoca Aunque no pasa apareciendo Dispare Vengate de mes Miedo West Es que nos está adicionando Sí, que nos está adicionando De tu vida Sería el castigo Y sufrimiento Es verdad Si tengo lo de nuevos Objetos nuevos El pueblo de la danzante Ha tañado el árbol Un brío El poder de uno mínimo Puede ser llevado Por la lectura de dedos Por lo tanto Se puede utilizar Para tener un gran Tendida de ruedas Asaltar otro Ejecutivo En parador El ritual de la danza Del león Todo tiene marciales Con su venida Jury y belleza Y viana Y si algo así Que pasa Ah, no se ha enterado O no quiere creer Que Bueno Mesa redonda Me ha encantado O sea El boss Desde luego De putísimo 10 De reputísimo 10 Difícil Muy difícil Pero me ha gustado muchísimo Bestia divina Furiosa Amuleto de repensa Enloquece Hijo de tona Danza De la bestia divina Que se encuentra En el festival de la torre De la bestia divina De las tormentas Las bestias divinas Son mensajeras De los cielos La furia refleja El tumulo de las alturas Pero el pináculo Es las tormentas Pisotón helado De bestia divina Pisotón helado De bestia sagrada Imita la ira De la danza De la bestia sagrada De la onda una pierna Y de empanada Contra el suelo También No quiero No quiero En realidad No quiero nada De esto Es para usarlo Quiero si hay alguna Alabarda Supongo la de Mesmer La pillaremos No Esto es así Vale Vale Seguimos por aquí ¿No? Porque por aquí Hay un camino Supongo que ¿Puedo ir por aquí? Podemos ir por otro lado Porque esto no se ha abierto Una puerta Pero Supongo que habrá O sea Hay muchos otros caminos Vaya Por cierto Me cargué al Ay por cierto Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Vamos a poner los guays Este 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 Y este O sea Básicamente los de Los de milagro O sea Los de crucible Allí del equipo Necesito aquí La Bueno aquí nada Aquí la 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 tocha Aquí tenía La chita pequeña Pero yo creo Ya es Ha llegado la hora De abandonar La hacha pequeña Ha llegado la hora De asumir Que la hacha pequeña No la estaba usando Para nada Y no No me sirve Hostia pues yo Pensaba que nos iba a costar Muchísimo más Francamente Pensaba que me iba a costar Muchísimo más Pero bueno Al final intentando Un poco Espíritu venerado Joder Algo va a salir En estas escaleras ¿No? O torno a esta torre Oculta ante las sombras O alta espiral Que por fuera a los cielos Lleva a los alos Y salvo hasta la hora de divinidad Y queda esa hora de divinidad Que nosotros Usamos a la salvación Se refiere a A A Miquela ¿Está cerrado? Oh Está cerrado Mensaje de la torre De la sombra Se ha ido oculto Por la sombra ¿Te imaginas? Está aquí la puerta Mensaje dejado Para la caballería Antigua Leda Está dirigido a sus camaradas Hay otros que también Seguen el resto de Miquela La puerta de divinidad Se encuentra la torre Seguida por la sombra Simplemente Ahí se dirige Miquela el Cortés No somos empirios Podemos localizar el camino Que nos llevará ahí Seguiré las cruces Hacia el este Vale Las cruces Hacia el este Vale ¿Podemos hablar con Con esta gente? O ya no están Sé que estáis Pero no dicen nada Estos todavía Dicen lo mismo Antes Vale Mate al golem Por cierto No dio tampoco mucho Dio una Un vial de no sé qué Esto lo hemos hecho No hemos ido Por abajo del río Podemos ir por abajo O podemos seguir Subiendo aquí Abajo aquí Al castillo este O a este Yo creo que vamos a ir a ese Que es el más Así como El siguiente El siguiente punto más Lógico parece ese Más hay que seguir Las cruces Hacia el este No hemos visto más Este Vamos a darle fuerza A torre entera Uy Había algo ahí Que se muere Ah es que me pide dos Es verdad Cojones Castillo de Ensis Hola Toma Pues listo Me da una parida Chaval Oye como que le quedaban Oh no Hostia Como te puede Ay No me acordaba De tantos ataques La verdad Oh Nada Me lo remato Me lo remato Este me lo hago No tiene Nada que hacer Contra mi Oh ¿En serio? Anda que Aquí el tiempo Si que parece Que cambia Cuando mueres No Joder. Anda, un hombre a piedra 9. ¡Qué gratis! Ajá. Tres de uno. Ah, no. Uno de tres. ¿Por qué hay gente aquí con el casco de carolos? ¿Por qué aquí hay magia de piedras refugentes? Bueno, leches. Era un caballero cariano. ¿Por qué? ¿Qué pinta aquí esto? ¿Qué pinta aquí la búsqueda el de piedras refugentes? No lo pillo. No pillo. Sí. ¡Uy! Cuidado. Cuidado con esos. Yo vengo de aquí. ¡Oh! Oh, shit. Fijando ahí todo el rato. A ver si me aparece algo. Armamento más adelante. Habrá un expadón. Un expadón. Antes lo era, ahora ya no. Mi lady. Espadón ligero. En otras palabras, una espada cuyo ojo posee la misma longitud de un espadón, pero con un peso mínimo. Fue apodado así por las damas de la neurobecia, el suspecto del finado. Ahora se suelen de otra forma, pero a mí se me venía agitado con una espada recta. Esto mola a un huevo, en realidad. O sea, el concepto de la arma esta parece la re hostia. O sea, es muy larga. Pero es muy fina. Anyway. No me la voy a poner. ¿Para qué engañarnos? ¿Habrá que entrar por ahí? Parece, ¿no? Joder. Está lleno de... Secretitos. Qué susto la rata esa. ¿Les puedo meter a los dos? No le voy a dar a los dos, pero... Y el camarada este... Se la sopla. No es su trabajo. ¡Hostia! A ti no te he visto. ¡Uy! Me da... No me da, pero se para. ¡Uy! ¡Cómo te la has comido, chaval! Me ha molado mucho el arma esta, porque es como de... El martillo de Marika, pero en gigantón. No hay mímicos en este juego, ¿verdad? No es el caballero leal. El registro sostenido de la creación de los regidos caballeros carianos. Desde las artes de los caballeros hechizados antaño. Grasa de magia real, grasa de magia real con hilo. Bueno. Tampoco... Tampoco... Bien, pero bien. Tampoco... ¡Oh! Fíjate. What a gift. Mensaje de Leda. Abandona aquí la carne de mi cuerpo. También te hago un brío. Mensaje de Javos que había al juego de la genera. Está diciendo su camarada que yo que también... A Miquel el Cortés y hija de Torre de Sombra. Siguimos alcanzando dos sigas... Antiguas ruinas que se encuentran más allá del puente... Alto de la fortaleza sombría. Y luego quemar el árbol que sella el camino. Llore la fortaleza. Antiguas ruinas que se encuentran más allá del puente alto... De la fortaleza sombría. Y luego quemar el árbol que sella el camino. Ah, o sea... La fortaleza sombría, ¿cuál es? ¿Es esta? No, esto es Belward. Es que no sabemos... No sabemos cuál es la fortaleza sombría. Tenemos una de estas. Joder. ¿Por qué brillaba tanto? ¿Pero esto está cerrado? ¿No tienes de...? O sea, vale. ¿What? ¿Hay algo ahí? ¡Ojo! ¡Ay, que no tengo flechas! ¡Jo! ¡Ay, que no me quedaban! Es verdad. Tengo que comprar más. ¡Ya! 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 Yo entiendo que lo de no tienes derecho es como una... Esta de B a la derecha o algo así. O sea, no right o algo así. No sé. Como siempre es... Hostia, me voy a rematar aquí. ¡Qué flipas! ¡Perro! Más perro. O sea, hay escalera para arriba. Que entiendo que eso es ya para adentro. Y más cueva. Ahí no hay nada. Digo, a lo mejor cae ahora un... Y por ahí hay camino también. No parece tan grande la fortaleza esta, pero... Hostia, me he enfrascado en hacerlo mal, ¿eh? Me comió, me comió la trampa en todo su... En toda su totalidad. ¿La puerta es esta? ¿Se puede abrir? ¿Puedo abrirla? No hay un abridor. Ahí. Abre puertas. ¿Dónde están ahí? Súper amigos. Se ha sobrevivido. ¿Y si? No. Vengo de ahí. ¿Qué? Todavía toda la canción del león. ¡Ah! Súper perro. Grandi. Me mandaba esto para estunearle. Como decía yo... Como estaba diciendo antes de que fuera atacado... Aún tengo la canción del león en la cabeza. DLC. Sí, efectivamente, Saffron. Es DLC. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? Hijo de puta. Más de estos. Chiquitito nada más. ¡Oh! Que hay uno. ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué se te da? ¡Portan! ¡Ah! Vamos a ver. La tenemos aquí, eh. Me cago en... ¿Está vivo? ¿Está vivo? Tía. ¡Ahí camina Eta! Oh-oh. A ver. Este es Akarian Knight. ¡Ay! y ese espadón ¿dónde lo ha sacado? que rico el L1 spam me coge eso ¡ay no! ¡ay no! ¡uy! ¡uy! ¡madre mía lo que me ha hecho! espada de caballera de Moonrid no, no es el de los trolls es nueva está aquí el espadón imbuido de piedra de fulgente azul era un favorito que refiere caballera cariana Moonricil Moonricil era el chambelán de la caballera de la luna gemela también amiga de los trolls quien servía en la familia real y empuñaba con orgullo sus armas mientras luchaba con codo con otro pues sí, es verdad es una espada de troll esta señora era amiga de los trolls ese es su lore ¡hola soy amiga de trolls! ese es tu lore cuidado con enemigo fuerte vaya ¡hop! pensaba que era una trampa de ¿cómo que enemigo fuerte? ¿enemigo fuerte de qué? he sido mentido, eh un escudo azul que exquisita talla con un grabado de lobo bajo la luna ideal para repeler hechicería el lobo es la bestia de pacto real cariana un símbolo orgullo de la luna que nadie puede olvidar sin importar que ahora sus botas lleguen ¿por qué hay carianos en este castillo? no lo entiendo ¿cómo llegaron los caria aquí? si los caria estaban a sus lunas a sus cosas ¿por qué siempre es aquí? ¿cuál es la diferencia entre entrar por aquí y entrar por ahí? ninguna, ¿verdad? ¿cuál es la utilidad de ese...? primero el cacharro camafeo de relana mejoros ataques ejecutados para mantener una misma posición durante un rato talismando una ataques en la cabera de la luna gemela bueno, a esta señora entre muchas conozco tomas cosas que se perdieron mejoros ataques ejecutados para mantener una misma posición durante un tiempo determinado el grabado recuerda la devoción si igual quienes abandonan sus lugares para seguir a relana al llegar a la hora de tu marcha iremos contigo a ver, te llevo tu navío lunar ah, marica te ruego que abraces a tu hijo y nos des una señal durante cuánto tiempo se prolongará esta guerra santa ¡ah! Jotos, te esperaba ¿Dónde sale ese? ¡Au! me pegó aquí no hay nada estoy sin curaciones hombre, aquí está ya loquísimo con mi anterior personaje porque mi anterior personaje era full magia cariana y tal full caballera cariana me pasó de ti aquí estaba me cago en va a estar aquí relana pensaba que había una bajada madre mía hop me sale una cabeza sigue hop ¡ay! que no me queda magia ¡ay no! que no me queda magia y me he caído me mataron hasta luego ¡no, no, no! pues he tirado una mega bomba de estas ¡oh, oh! no me habéis visto no estoy ¡oh! oye no me faltaba ¡ah! no me faltaba una llave de esas ¡ay no me quiero pegar contra ti! me das perecita ¡ah! ¡uy! se la comió por favor una hoguera o sea una gracia me he quedado sin curaciones bueno, yo voy bajando una gracia ¿eh? ¡oh, Dios! gracias magnitupendo va a estar aquí entonces la la hija de Asturias por aquí por aquí una zona no visitada vamos a bajar un poquito a ver antes de ir a la que evidentemente va a ser el boss a ver que hay un poquito por aquí porque está la zona esta ¿no? con conejitos y animalitos coño ¿dónde estamos? ah, vale esto ya sigue para allá esos son leoninos estos bueno, o sea hombres bestia de los grandes y eso es el pantano venenoso supongo que Miyazaki ha puesto mandatori y esto es parte del castillo umbrío hola por aquí anda bueno no sé si lo habéis pasado por eso lo habéis visto a Ralph pero sé que estaba ahí en la taberna jugueteando posición lateral esta sería de caída señores de lado derecho de ataque normal de salto una lápia como decía el ataque fuerte una estocada de alto en realidad ajá a ver este era el otro camino pero si esto lleva aquí ya está eh no me deja viajar ¿por qué? ¿quién me está viendo? ¿tú me estás viendo? lo solucionamos rápido uy que mal me sigue viendo ¿es por el de abajo? es por este ¿verdad? uff no le puedo dar a ese ah pues nada no sé por qué no me deja ahora me va me va me va putísimo poner relana o sea he visto he visto he visto cosas al final no puedes evitar ver clips pues ya sé todos los voces entonces me va a poner del revés pero bueno es una mierda porque yo dije va no quiero ver nada quiero intentar ir sin spoilers de hecho antes de subir si está aquí ya cojones está aquí ya debería como me saqué esto un señor debería gastar las las runas probablemente gaste la del león 30.000 solo voy a tener que gastar otro moj radan placidusax creo que faltarán mil y pico a lo mejor no ve ah no o sea nueve mil faltan nueve mil madre mía ya casi deja de ser rentable 7500 faltan dos 500 dos 500 son 1 2 3 4 5 4 4 2 800 2 600 ala que me subo ahora tío seguimos a 50 vamos a 50 de fe vamos a creer en esta build vale vamos a lo de antes esto fuera esto fuera esto fuera uy tengo para invocar leda estaría guapo pero es que me la quiero hacer yo solo o sea que entiendo que invocar tiene también su rollo lo del lore que es lo chulo pero es que no quiero invocar como ha muerto este aquí contra que has muerto hijo mío venga a ver de que palo vas hola 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 oh 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 vaya uy hay habido stagger eh oh si me jivas tú también no vamos bien eh te tiene 200.000 ataques seguidos me parece que o sea sé que ahora sacará el fuego y el el fuego y la la luz pero bueno o sea de momento es esquivar 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 porque tiene muchos ataques seguidos y poca ventana entiendo de de aprovechamiento muy poca ventana de aprovechamiento pero oye poco a poco step by step esto da igual porque ataques cargados contra esta lo he enseñado pero a lo mejor como que no hago por lo que sea me lo ha explicado el mando se me va a parar el mando hay que aprenderse los ataques finales de combo hay que aprenderse donde acaba el combo vale y hace golpe golpe y golpe el tercero te has comido eh uh no uh vale 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 eso es muy castigable seguro a la guerra a la distancia no se la ganas es una cariana fuimos hechas para dar asco uy no uy el tercero ah no si el tercero como he sobrevivido a eso no me preguntes ah no perdona perdona que perdona que uff vale uff que guapo vale finales de combo eh la segunda fase es una historia bueno se que cuando salga las dos lunas hay que saltar tres veces eso me lo tengo entre comillas aprendido o sea lo he visto en un clip que que pa 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 pega tres saltos o sea no sabía que tiraba tantas veces el arco vale botón esto bendición vial entramos fijamos dos manos necesitamos una variación de la médica muy concreta ay esa que buena había sido jolines que no le voy a dar si que le das le das pero hace un poco como es castigable un poco otro puto bot vete de aquí vale vamos a cambiar la médica vamos a cambiar los talismanes a ver es muy rápida por lo que golpecitos chiquititos me llevo por lo de bloquear el primer golpe no merece la pena porque un golpecito me lo llevo entonces a lo mejor voy a perder lo de uso del vial solo en el primer golpecito y puede ser un golpecito de lado que no afecte mucho entonces eso lo vamos a quitar fuera a ver lo primero vamos a quitar los tres del crucible que no las voy a usar mire que milagrosa ataques cargados tampoco voy a hacer es que realmente velocidad de recuperación y resistencia podríamos negación de daños aplomo aplomo estaría guapo esto no me tengo capacidad de romper posición con ataques esto puede estar guapo también estoy pensando no tanto mejorar la resistencia como el aplomo luego vale este time está muy guapo pero es para ataques cargados entonces no voy a usar ataques cargados vamos a ponernos el de con daños mágicos porque lo que más pega es el mágico vamos y todo esto se lo voy a dejar mantenido fuera bueno podemos dejarnos el cangrejo el cangrejo está bien y lo dicho no creo que no estoy usando mucha magia así que vamos a poner 12 de curación bueno no sé no vamos a dejar siempre 2 porque uno lo gastamos al principio uy esto me tendría que tomar adentro verdad no sé si este aguanta está dando madre madre mía me va no una mala idea siempre voy a quitarme lo de hacer más aplomo porque no no lo voy a aprovechar o sea lo de aturdir porque es que no lo voy a aprovechar no la voy a aturdir en todo el combate te lo tengo muy seguro que no la voy a aturdir era la médica si tienes para romper ya es que no tengo para romper la postura bueno romper la postura es ataques cargados y no esta cosa cosa esta señora no no deja hueco no se si ponerme la negación de daños hay que subir un poco la defensa y ya está es que dan muchos golpes seguiditos pregunta 1 es verdaderamente aprovechable pregunta 2 es útil me han visto lo poco que le he quitado con un golpe fuerte otro vale hay que hacerse a golpes de estos venga transforma boom vale ay no ayuda ay no oh la luna hace cumbo guapísimo no no ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cerquita he estado! Y me queda una curación. Pero cómo castiga, ¿eh? Cómo, 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 cómo castiga, cómo castiga, cómo castiga. Esa no es la canción Esta jugadora es más fácil Que es el suelo Es increíble ese ataque Me parece precioso Pero es que no podía saltarlo Porque si lo saltaba Me pegaba al otro No me he tomado la médica Ah, sí que me lo he tomado Pensaba que no Ah, ese ataque es muy castigable Pero tienes que hacerlo bien Ah Mal Mejoraré el aplomo bien Lo demás Pichipicha Ah, era el de tres Ay, qué mal No cabe un gordo, eh Ah ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué rayito más tonto ahí! Parece que una de las espadas será de fe o serán las dos de magia. Porque es un poco rollo la espada de... La espada que hace dual con fe. Bueno, llevo una hora y 41. La de fuego es de fe, sí, me imagino. Pues la espada, no sé cómo se llama, pero bueno, hay una espada que hace... Que es una... En una lo que tiene esta señora. Y era de los Caria, o sea que tiene sentido que fuera de ella. ¡Oh, whatever! Antes le he roto la pose. Porque le he hecho un par de golpes de estas de bendición. Me gusta porque con relana parece que sabes esquivarla. Pero es mentira, no sabes. ¡Ay! Esa tendría haberla esquivado bien. Mira, esa sí que es... Me he venido arriba. ¡Oh! Imposible. ¡Ah! ¡Ah! Vale, mal, 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 mal. Contra esa no puedes estar... Cuando hace carga no puedes estar cerca. Ni en ese ni en el de fuego. ¡Ojo, pero la tengo casi, eh! En realidad la tengo casi. Sí que es verdad que con dos o tres golpes fuertes de la carga mágica le quito mucha postura. Estás a punto. Ojalá. Ojalá poder quitarme la de encima antes de tener que irme a Umbral. Si me da cargo antes de Umbral, la meto. Sale ella, como bicho. ¡Hola! ¡Bueno! 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 ¿Cuántos... Zafron, ¿cuántos ataques ha tenido ese combo? ¿Cuántos ha tenido? ¿Cuántos ha tenido? No los he contado. Es que, ostras, madre mía. ¿Cuántos han sido? No he contado. Sí, ataques. Es que no he contado. Pero, o sea, parecía que acababa y no acababa. Es que lo bueno, o sea, lo que consiguió Zafron Software con estas tal... Es que hay ataques que pueden o pararse si no estás cerca o continuar. Cosas que en Dark Souls no había. Este ataque será A, B, C. Aquí puedes A, B. Y si ves que ya no estás, hace C. Y si ves que sigues estando, D, E, F, G. Y hasta todo el alfabeto. Ya tomé el cangrejo. Tengo un montón de cangrejos de estos. Puedo comprar más, son gratis. Qué lío, ¿eh? Porque te hace un ataque y luego el otro. ¡Ah! ¡Señora! Mola. Mola porque parece que sepa esquivarla. La sensación es que sé esquivarla. Y no. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fuego! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡No! ¡Déjame curarme! ¡No! ¡Señora! ¡Se enfade! ¿Pero qué hace ahí? ¡Ay! ¡Me va a dar! ¡No me ha dado! ¡Ah, sí que me ha dado! ¡Sí que me ha dado! ¡Qué flipas! ¡La luna! ¡Ay! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Ay! ¡Me ha saltado una! ¡Me da! ¡Ah! ¡No me ha quedado magia! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Yuh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No tenía stamina! Lo hubiera reventado. La mataba ya. ¡Oh! ¡No tenía stamina! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Es un combate divertidísimo! ¡Me parece muy divertido! ¡Porque es muy ridículo! ¡Hace demasiados ataques! ¡Solo puedes rodar y esperar a ver cuántos no te comes! O sea, hace demasiados ataques. O sea, hace demasiados ataques. Es rodar a ver cuál no me da. Me parece precioso. Tremendo boss. Me encanta. Me parece magnífico. Si me como un trozo de carne, la reviento. ¡Oh! Yo aquí está quedando cosas en realidad. No, no sé yo, eh. De hecho, ¿por qué le hago menos daño? Ah, porque no da de cara. Si es rodar y atacar, hace menos daño. Este será tan infinito, eh. Ese es, ese es. ¡Ahú! ¡Ay! Digo, a lo mejor si le meto antes de que... O sea, a veces intento... El ataque termina cuando ella quiera, no cuando tú esperes. O sea, lo que quiero intentar es ganarle la carrera de DPS. O sea, cargarle el ataque y aunque me pegue un par de golpecitos, reventarla contra el suelo antes de que le dé a hacer nada. Fíjate que me parece menos difícil que el león, eh. El león me costó muchísimo más. Por muchos motivos el león me costó mucho más. A ver, gente, viste que se va a pasar al revés. Ya, no sé. Dependerá de builds. O sea, entiendo mucho como Relana es una... Un castigo para muchísimas builds. Porque no para quieta. No, no le he dado, ¿verdad? Not even close. Los delays, en general todo. Oh, mal. No le he stuneado, tío. No sé si ya tengo que olvidarme de stun, ¿no? Si no le hago en la primera fase, en la segunda va a ser imposible. Le he hecho mucho daño sin romperle pose y no le he stuneado. Joder, la verdad es que he estado súper cerca, eh. Dos veces he estado ya a un golpecito. Tengo que intentar entrar en la zona. No sé si intentar asegurármela y ponerlo de... La médica de... Quitarme la denegación de daños y ponerme la médica de... De aumentar la capacidad de stun. Porque ahora me he quedado a nada. Seguramente. No tengo tantos de estos, eh. ¿Y eso qué? Hoy el mando se me ha parado. Tengo que huir. Con él. Se me ha parado el mando, eh. Vale, ya. Ya ha vuelto. Me quito el arma. Eso está bien. Buen mando. Este es el mando que derrotó a... A Malenia. Parándose. Cada dos tries. ¡Uf! Que no me queda esta mina ya. ¡Que te aturdas! ¡Ay! ¡No se aturde, eh! ¡Ay, don't get it! No se aturde. Se debería aturdir. Estaba una mano solo. ¡Joder! Que mal. A lo mejor puede sonar aturdido. ¡Ah! ¡Ah! Ay, es que ese es el Parece que es el de 3, pero no, es el de 80 Qué guapo, el ataque castigable de 3 es exactamente idéntico al ataque no castigable de 50 Te la comes, no se la come Es imposible hacerle ataques fuertes Y eso no debería haberme dado El ataque de 50 Es que no puedo Joder Es que si en la primera base no le hago el stun no se lo hago ya Vale, voy a ponerme la médica que hace, la médica que sube la, el daño de, el daño de stun Necesito, necesito pegarle un, un, un riposte Le hago muchísimo daño con el riposte Y tengo que intentar aprovechar los, los golpes de, de tal, sí, sabiendo que está tan cerca Que la diferencia tiene que ser un par de, un par de segundos entre golpe y golpe, sí Así que me lo cambio Eh, médica Negación de daños, no, aplomo no, negación de daños Esto cambia por ¿Cuál era? Aplomo Este ¿Cuál era? Mitad, mitad Preses máximo Tiempo Totales Resistencia Velocidad de recuperación Fe Daños Cura efectos de estado Aplomo Aumentar capacidad espontánea Ataque mágico Fuego Rayo Ah, vale Sería un Ah, mira, aquí Aumentar capacidad Espera, posiciones de ataques En principio con esto Debería asegurarme los Los golpes Oye, eso no había enmenado Uh Rico Hostia ¿Por qué has hecho eso? Pensaba que iba a poner la espada directamente Oh, oh Uy, 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 uy Ataque de 12 Señora ¿Cómo me la ha comido? No Oh, oh Acabamos rápido Con suerte he cortado a tiempo Pero Oh, me la como Uy, me la como, me la como Oh, me la como, me la como ¿Cómo? El timing debe ser muy preciso Para rodar todo eso Depende también de donde acabes Donde acabes en el ataque Hostia, la segunda fase es Es que es locura máxima Es que tienes que estar Con mucha curación y mucha decisión Para rodárselo todo Y ganarle huecos de golpe Bueno, me quedan 15 minutos Vamos a intentar un intento más Y nos vamos a traer Y otro día lo intento Yo te he vuelto a hacer la luna No, pero la luna la hace más tarde La luna es Te prepara las espadas Para que Te centres en las espadas Y no veas la luna Y luego te hace la luna Si estás muy lego No le das No le das Joder La mierda es que Mi build estaba hecha Para Golpes Fuertes Y ya no sirve de nada Porque no le puedo hacer Ni un solo golpe fuerte O sea, te voy a tirar Ay, que mal Bueno, voy a hacer Claro Me da tiempo Hacerle fuerte Sin cargar Eso es Simple y Sin cargar Mira la luna Hostia, se le ha estrellado Ahí en la... Ah, va, un intento más En mente no debería Me entiré en la habitación Y retirarme y tal Pero bueno, va, un intentito más A la siguiente día que juegue me la hago Vamos, la destrozo Esta señora no existe ya ¡Puta! No ha hecho nada Me da igual Bueno, pues a mí también ¡Uy! Ha sonado ¡Hop! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Joder, es que ese! ¡Ay! ¡O sea, la luna, va! ¡Uy, esto me la como! ¡Ay, ese me la he comido mucho! ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡Jolín, qué mal, tío! Hay que saltar mucho antes. ¡Oh, me mata! ¡No me mata! ¡Uf! ¡Oh, otra vez! ¡Un toquecito! ¡Ah, un toquecito! ¡Un toquecito! ¡Un toquecito! ¡Chiquitito! ¡Minin! ¡Minin! ¡Chiquitito! ¡Toquecito! ¡Ay! ¡Chiquitito! ¡Un intentito más! ¡Va! Los jugadores pueden esperar un ratito, ¿no? Los jugadores pueden esperar un ratito. ¡Hostia! No he hecho el final de la sesión del otro día. Tengo que hacer el final de la sesión del otro día. Tengo que hacer tres finales de sesión. Tengo pendientes ya. Me cago en todo. Hoy los hago. ¡Va! Un intentito, chiquitito. Nada más, nada más, nada más. Un intentito, un intentito. Si me mata súper rápido, se acabó. Buen intento. No. Eh... Ahí. Yo espero el final de la sesión del otro día. Pues eso, digo. Que tengo varios pendientes. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Uy! Recuperamos esta mina. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ubits! Me cago en todo. Bueno, ya está. Se acabó. Ha sido bonito. Hemos estado muy cerca. Algún día lo haré. Dentro de poco. Pero hoy no es el día porque tengo un brael. Así que... Muchas gracias. Y... Me retiro. ¡Ay! ¡Au! Me acabo de crujir un hueso. Pero bueno, está guapo. Y me parece más fácil que el león. El león me ha costado mucho más. Hasta que al final le he pillado el este. Pero bueno. ¡Hala! Adiós. ¡Adiós!